Mis ojos se me nublan al saber En tu amor me estoy olvidando De tu amor me estoy olvidando Sé que será difícil para mí El tratar de olvidarte Ay, ¿qué será de mi destino? No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo a tu y mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que no te andas a ver que ya te marchas Mis ojos se me nublan al saber En tu amor me estoy olvidando Y en tu amor me estoy olvidando Sé que será difícil para mí El tratar de olvidarte Ay, ¿qué será de mi destino? No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo a tu y mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas Ando el sabor Que sigamos bailando con el ritmo Guapachoso y sabroso para bailar Para disfrutar Esto se llama, esto se llama Traicionera Vamos a bailar Cuando se quieren como te quise Cuántas veces la vida que me abriste He vuelto a amarte y a recordarte Menos de ahora, pero ahora olvidarte Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quieren como te quise Tanta de cerrar la vida que me abriste He vuelto a amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Seguimos ganando Cuando se quieren como te quise Tanta de cerrar la vida que me abriste He vuelto a amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Y ya se ve el mismo sabroso Donde yo me encuentre rogaré por tu alma